Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo una belleza, una preciosidad, un tanque, una máquina extraordinaria, el unboxing de la Pentax K1. Bien, los que habéis seguido los vídeos de FotoKina, habéis visto que pasando entre los stands, por casualidad, vi una cámara. La vi de lejos y dije, ¿qué es eso? Me llamó mucho más la atención que las mirrorless, me llamó mucho más la atención que las Canon o Nikon. Y en este stand pasé más tiempo que tal vez en todos los demás juntos. Es la cámara Pentax K1. ¿Por qué me impresionó? Me impresionó porque al verla solamente me di cuenta de que es una cosa, una máquina hecha con una idea detrás. Alguien que ha estado realmente pensando en el usuario. Me enamoré. Y pude hablar con el representante de Pentax de España y le dije, tío, tenemos un problema. Estoy enamorado. Entonces, hablamos con él y él me dijo, pues vale, pues te vamos a prestar una cámara para que la vayas probando. Y así pues también nos das tu opinión, compartes tu opinión con la gente y tal. Le digo, genial tío, esto a la gente le va a encantar más que nada porque a mí me encanta. Y si te has fijado en este canal, lo que voy haciendo es prácticamente, si yo tengo una duda, la resuelvo y la comparto. Si yo aprendo una cosa nueva, lo comparto. Si algo me impresiona, lo comparto. Porque por lo que estoy pasando yo hoy, probablemente vas a pasar tú mañana. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi forma de pensar y esta es la forma de la que yo planifico y ordeno mis vídeos. Entonces, ahora, sin más preámbulos, mira lo que tengo. Es una caja pequeña. Es una caja pequeña. Pero creo que lo que hay dentro es algo muy grande. Me la acaban de dar y la abrí. No te voy a mentir. La abrí para echar un vistazo. Pero bueno, lo puse todo igual para abrirlo contigo otra vez porque es que no me pude resistir, de verdad. No me pude resistir. Bueno, esta es la caja. Vamos a abrirla. Vamos a ver qué hay dentro. Para empezar, un buen mensaje. No lo vamos a leer. Vamos para allá. Manual de instrucciones. Muy recomendable leer los manuales porque luego me haces preguntas tontas en los vídeos. Con cada cámara viene su manual. Por favor, chicos, leedlo. Un CD. Digital Camera Utility 5. Luego, un descuento para Adobe Creative Cloud. Para fotógrafos, en plan Lightroom y algunas pijaras de ese tipo. Con las aplicaciones móviles. Entonces, pues vas a tener un descuento o algo así. Luego tenemos... No sé lo que es. Y no sé lo que es. Entonces, garantía. Garantía. Factura. Y... No, no. Vamos a ir a la cámara. No vamos a ir a la cámara. Vamos a ver las demás cosas primero. Este es el cable para el cargador. Y aquí está el cargador. El cargador, pues, nada especial, nada raro, nada fuera de lo común. Esto es la batería. Bastante parecida, por cierto, a la LP-E6 de Canon, que es la que uso en mis cámaras. Fíjate. Bastante parecida. No es igual, lógicamente. Pero es bastante parecida. Bien. Esta la vamos a necesitar en un momento. Luego tenemos una correa de Pentax. Que yo, personalmente, no recomiendo. Todas las correas que vienen con las cámaras son malísimas, en el sentido de que son súper incómodas, hacen daño y no es algo muy recomendable. Son chulas porque, en plan, wow, llevo esta marca. Pero bueno, prácticamente son bastante incómodas. Si quieres una correa chula, pues, echa un vistazo en la página de Fotos de Escalera. Hay un apartado que pone Smart Strap. Son las correas que hago yo, con un diseño realmente cómodo. Ah, aquí hay algo más. Vale, esta es la tapita que se pone en el visor, para que no entre luz cuando hacemos fotos de larga exposición. Y aquí está la cámara en sí. ¡Uh! Pero mira qué guapa. La verdad es que es una cámara guapísima, ¿eh? O sea... Ah, mira, además viene con un protector para la zapata del Flash. La pantalla tan famosa. ¡Uh! Es una pasada. La verdad es que la puedes mover bastante. Oye, ¿por qué no le ponemos la batería? A ver si arranca o no arranca. Que si remasaron, pero está bien. Bueno, la cámara está sellada. O sea, aguanta bastante bien frío, calor, lluvia, nieve, lo que sea. ¡Uh! Está viva. Vale. ¿Por qué nos pone esto? Esto nos lo pone porque no hay ningún objetivo montado. O la cámara interpreta que si hay algún objetivo, es de los antiguos, que no tienen nada digital por dentro. Por lo cual, tienes que introducir manualmente la distancia focal que tiene este objetivo para que pueda optimizar el estabilizador de imagen integrado en el sensor para la distancia focal que estás utilizando. En realidad, con esta cámara, aunque este kit es solo de cuerpo, en realidad tengo un 24-70mm 2.8mm que voy a utilizar con esta cámara. Es un objetivo bastante chulo, muy famoso como distancia focal. Y luego, tengo un Sigma ART 35mm también para esta cámara. El que me han prestado más que nada para que pueda hacer algunas pruebas con esta cámara porque tenía ganas de comparar sensores. Por ejemplo, entre la Pentax K1 y la 5D Mark III que sigue siendo mucho más cara todavía que la Pentax. Entonces, teniendo dos objetivos iguales, porque yo tengo un 35 ART para la 5D Mark III, con este objetivo podremos tener la misma calidad óptica y comparar la calidad de los sensores, la imagen, el ruido, el enfoque y todo esto de cada una de las cámaras por separado. Así que nada, ahora voy a apagar esta cámara. Le voy a poner el objetivo para que veas más o menos cómo queda cuando está todo montado. Y eso es. Tiene buena pinta. Aquí tenemos el botón de GPS y muchas cosas más que me gustaría mostrarte en una review más detallada para que pueda cubrirlo todo. Porque si no, este video sería súper largo, pero quiero cubrirlo todo de una forma más ordenada y tal. Pero aquí te quería mostrar simplemente los highlights o digamos lo más interesante que hay. Nada, una cámara, una cámara de reflex. Pero por dentro creo que es una máquina impresionante. Creo que realmente te va a sorprender. Bien chicos, pues vamos a echar un vistazo al menú de esta cámara. Dándole al botón de menú, lógicamente entramos en el menú. Lo que voy a hacer es no pasar por todas y cada una de las opciones que existen, sino por lo que más interesante me parece y lo que realmente destaca. ¿De acuerdo? Así que voy por partes directamente. Esto, lo que mola es que tienes focus picking ya en la cámara. Son muy pocas las cámaras que tienen esto. Es una función creada, desarrollada y utilizada para cine y para video un poco más profesional. Por eso tengo mis dudas, porque mucha gente en internet comenta que esta cámara no ha sido muy preparada para video. Y yo lo que estoy viendo en las características, pues la veo bastante bien, la verdad. Pero bueno, vamos a ir explorando más para allá. Luz de ayuda de autoenfoque. Por cierto, si eres usuario de Canon, te puede costar un poquito los primeros días acostumbrarte con esta cámara. Pero si eres usuario de Nikon, te vas a sentir un poco más cómodo. La luz de ayuda de autoenfoque es algo que muchas cámaras Nikon tienen y es una luz que está por delante. En este caso es verde y se enciende cuando es muy oscuro y la cámara no puede enfocar. Entonces, esto es algo muy bueno. Algo que en Canon, por ejemplo, yo nunca he tenido y lo aprecio mucho. Vamos a ver el resto de las cosas. Recortar. Aquí podemos decirle a la cámara que funcione como un sensor full frame con APS-C. O sea, hacer recorte, recortar en cuadrado, pero realmente recorta en el sentido de que la foto ya te la da así. Y luego en automático. En automático, pues ya lo decide. Pero yo lo tengo puesto en full frame para que no cambie. Ajustes de captura de imagen. Aquí lo interesante es que, claro, como en todas las cámaras reflex, tenemos JPG, RAW y RAW Plus. Que el RAW Plus es RAW Plus JPG. Uy, aquí no tengo ninguna tarjeta puesta. Mira cómo me lo indica. No me había fijado. Bien, pero hay gente que se queja de que esta cámara crea archivos RAW en formato DNG. Esta cámara crea RAW en DNG y en PEF. PEF es el formato de Pentax y DNG es el formato más estándar de archivo RAW. Por lo cual, si alguien se queja es porque no tiene ni idea. En el sentido de que este formato es el más universal. Y te aseguras de que cualquier software lo va a abrir. Luego, espacio de color, nada importante. Ajuste de ángulo dinámico. Esto me parece curioso. Todavía no he hecho pruebas para ver cómo exactamente funciona. Pero prácticamente puedes compensar por brillos o por sombras. Y decirle, por ejemplo, que tenga un poquito más de ángulo dinámico en los brillos. Por ejemplo, si estás haciendo retrato en exteriores, pues que no te salga muy quemado el cielo o algo así. Me imagino que es. Pero bueno, está puesto en auto por defecto. Luego, en la tercera pestaña tenemos algunos ajustes para hacer fotos. Las más interesantes son estas tres. Hacer foto en HDR. Entonces, tú lo puedes activar. Tiene diferentes modos de HDR. Lo que está muy bien. Cuántos pasos compensar. Y auto alinear. O sea, que directamente te hace la foto dentro. Es práctico, pero tal vez yo lo que haría es hacer unos cuantos RAW diferentes y luego juntarlos en Lightroom. Pero bueno, es bueno tener la posibilidad de hacerlo dentro de la cámara para casos cuando tienes mucha prisa o lo que sea. Una de las cosas que más me gusta. Resolución, desplazamiento, píxeles. Bien, esto lo que hace es una de las cosas más curiosas de esta cámara. Es que utiliza el estabilizador del sensor para una multitud de funciones. Por ejemplo, puede en este caso mover el sensor, hacer una foto. Mover el sensor a la izquierda, luego hacia arriba y luego hacia la derecha. De forma que hace cuatro fotos y luego las junta para conseguir que la imagen sea la más correcta posible. Da mucha más nitidez y colores mucho más fieles. Esto es algo que vamos a ver en un vídeo completo. Quiero hacer sobre esto y ver hasta qué punto se nota o no se nota. Sé todo esto porque la verdad es que he investigado bastante sobre esta cámara antes de recibirla. Foto astronómica, esto mola. De la misma forma, utiliza el estabilizador del sensor más el GPS que tiene integrado más la brújula que tiene integrada. En combinación, de forma que mueve el sensor para poder seguir el movimiento, para poder compensar por el movimiento de la Tierra. Y conseguir mucho menos movimiento en las estrellas. Si activamos esto, nos pide que hagamos una calibración precisa para que la cámara pueda tener en cuenta todos los campos electromagnéticos que hay alrededor y compensar por ellos. Pero en este caso no lo voy a hacer porque no tengo planeado hacer esto ahora mismo. Esto también se merece un vídeo aparte porque yo tengo mis dudas. Es tal vez la función más extraordinaria de esta cámara para mí. No es que sea un fotógrafo de estrellas o de noche o de paisajes o lo que sea. Pero me parece fascinante hasta un cierto punto. Me parece un poco ciencia y visión. Suena interesante, suena muy guay. Pero habría que ponerlo a prueba a ver si esto es verdad o no. Porque me parece demasiado complejo lo que dicen que puede ser esta cámara. Luego, simulación filtro anti-moireo, no sé cómo se llamaba. Filtro anti-aliasing. Pues como no lo tiene en el sensor, se lo han quitado para que tenga más nitidez. Aquí, de forma digital, lo puede simular. Bien, siguiente cosa, súper interesante. Me fascina esto. Shake Reduction o estabilización. Esta cámara tiene un estabilizador en el sensor de cinco ejes que promete garantizar unos cinco pasos de compensación. Una pasada. Funciona tanto en vídeo como en fotografía. De la misma forma utiliza este estabilizador del sensor otra vez, de forma creativa, para automáticamente corregir un poquito el horizonte. Porque también gira de esta forma el sensor. Y de forma automática te permite ajustar el horizonte. O sea, lo hace la cámara ya de forma automática. Ajuste de composición. Otra cosa muy parecida. Aquí, si lo activamos, lo que nos permite es manualmente con los botones mover el sensor para corregir precisamente el encuadre que tenemos. Ok, una pasada es algo útil. Corrección del objetivo. Bueno, pues aquí tenemos la típica corrección de distorsión periférica, de aberración cromática y de difracción. Fíjate, no he visto otra cámara que hable de difracción. Por cierto, una encuesta rápida. Arriba a la derecha. Por aquí. ¿Sabes lo que es difracción? Si más del 50% de la gente no sabe lo que es difracción, voy a hacer un video especialmente dedicado a la difracción. Porque no he visto ningún video de esto. Lo he leído en libros muy antiguos de fotografía, pero ningún profesor ahora mismo he escuchado hablando de esto. Nadie habla de la difracción. Y creo que es importante conocerlo. Si sabes lo que es, pues pon que sabes. Entonces, a ver, vista en vivo, aquí nada interesante. Esto es ya la parte de video, que podemos activar el focus picking. Que podemos, el focus picking, para los que no lo saben, lo que hace es generar unos puntitos en las partes de la imagen que está enfocada. De forma que tú manualmente puedes enfocar bien. Luego, por pre-enfocar, detectando caras, lo hace muy bien y muy rápido. Luz de ayuda. Esta es luz de ayuda de autoenfoque. Los usuarios de Nikon conocen esta opción porque es maravillosa. Prácticamente lo que hace es que, si no hay suficiente luz como para que la cámara pueda enfocar, tiene una lamparita adelante que se enciende e ilumina lo suficiente como para que la cámara pueda enfocar. Y esto normalmente funciona a unos cuantos metros de distancia. O sea, no estamos hablando de 30 centímetros. No, no. A unos cuantos metros de distancia funciona y enfoca rápido y preciso. Está activado y lo voy a dejar activado porque es muy práctico. A ver, opciones de tarjeta de memoria. Pues ya sabes, lo típico. Tiene dos tarjetas, así que las puedes configurar. No vamos a entrar ahí. Vamos a recortar. El sensor es full frame, pero como también te permite montar objetivos para sensores APS-C, le puedes decir que es APS-C o dejarlo en auto para que la cámara automáticamente seleccione en qué formato estar. Pero hay una cosa curiosa y es que en full frame creo que tienes cuatro y pico fotogramas por segundo en ráfaga y en APS-C tienes más de seis. Entonces, claro, para fotógrafos que se dedican a deportes, aparte de que les va a proporcionar más zoom, tienen full frame, es 36 megapíxeles. En APS-C son como 15 megapíxeles aproximadamente, pero te permite usar este recorte y al mismo tiempo tener más velocidad de disparo. Ajustes de vídeo. Aquí tenemos HD y Full HD, o sea 720 y 1080. Yo no sé por qué en muchas cámaras, por ejemplo de Canon, porque soy usuario de Canon, ¿por qué todavía existe el 480? ¿Quién va a usar 480 hoy en día? Aquí no lo tenemos. Aquí vamos a lo práctico. Está bien. Y luego tenemos 24, 25, 30p fotogramas. Y luego tenemos 50 y 60i. Para los que no lo saben, hay una diferencia entre estos formatos. No es una gran diferencia. Es una diferencia técnica. Prácticamente cuando pone P, lo que está haciendo es hacer línea por línea cada línea de píxeles para obtener la imagen. Y cuando es Y, hace todas las líneas, por ejemplo, pares y todas las líneas sin pares después. Eso es un poco diferente. Pero bueno, no tiene por qué haber mucha diferencia, excepto en algunos casos muy concretos. Volumen. Lo típico tenemos auto, tenemos reducción de viento, volumen de auriculares. Porque tenemos salida de cascos. O sea, de verdad que no entiendo por qué la gente dice que esta cámara no ha sido preparada para vídeo. No la he probado para vídeo. No he hecho unas pruebas en plan para ver cómo funciona. Pero lo que estoy viendo de opciones me parece bastante bien preparada. Ajuste de rango dinámico. Bien. Igual que en fotografía, pues tiene ajuste de rango dinámico para sombras y también para luces altas. Oye, ¿por qué no lo dejamos ya? Bueno, si ya está en auto, por lo cual lo va a hacer automáticamente. Shake Reduction o estabilizador durante la grabación de vídeo. Lo podemos activar o desactivar. Lógicamente lo vamos a dejar activado en la gran mayoría de los casos. Excepto cuando tenemos la cámara en un triple. Vista en vivo. Vamos al siguiente. Esto es de cómo mostrar las imágenes. Vamos a los ajustes. Tiene idiomas. Tiene unos cuantos idiomas. Yo creo que con español e inglés ya es suficiente. Ajuste de fecha. Hora mundial. Fíjate, aquí por ejemplo no hace falta ajustar la hora. Tú le dices simplemente dónde estás o no hace falta ni decirle dónde estás. Porque usa el GPS tanto para detectar dónde estás como también para sincronizar la fecha y el reloj de forma perfecta. Pero, ¿por qué tenemos ciudad de origen y destino? Pues porque si yo me voy mañana a, yo qué sé, Islandia, pues desde aquí puedo seleccionar la zona horaria. Es decir, dónde voy a estar, por ejemplo, en Roma. Y esto automáticamente va a cambiar el reloj y va a compensar por esta diferencia. Todo automatizado. Tamaño de texto estándar. Lo tenemos grande si queremos, si tenemos algún problema con la vista o trabajamos muy de lejos. Y tenemos el estándar. Efectos de sonido. Para que haga click y puki, paki, pam, pim, 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 pim. Cuando presionamos algún botón lo podemos tener así. Pero bueno. Yo lo dejaría activado, pero en el volumen más bajo posible. Bien. Ajustes LCD. Aquí podemos corregir un poquito. Esto lo hice, por cierto, hace un ratito. De corregir el balance de blancos. Yo veía la pantalla un poco verde, la verdad. Y la he puesto a tope de magenta. Y ahora la veo correcta. O sea, este gris que ves por aquí, tiene que ser gris. Sin tender al verde o al magenta. Pero bueno, puedes calibrar tu pantalla para que puedas ver con más exactitud lo que estás haciendo. Ajuste vista exterior. Esto lo que hace es aumentar mucho el brillo de la pantalla. Para los casos cuando estamos en exteriores. Y este brillo es muchísimo más fuerte que en la 5D Mark III, por ejemplo, que estoy utilizando. Pero luego si es de noche, te puede bajar también muchísimo la luminosidad. Para que la luminosidad de la pantalla no moleste. O por ejemplo, si estás haciendo fotografía de estrellas o cualquier cosa. Bien. Ajustes de iluminación. Indicadores Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi. Modo de acción. Bueno, lo podemos activar. Cosas típicas. Tenemos aplicación para el móvil, como con todas estas demás cámaras que tienen Wi-Fi. Y luego tenemos el GPS y brújula en uno. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver. Tenemos registro GPS. Esto lo que hace es guardar, ir guardando nuestra ruta. O sea, por dónde estamos pasando. Por ejemplo, si lo activamos, le damos a iniciar y luego le damos intervalo de registro. Esto significa cada cuánto tiempo tiene que registrar un nuevo punto o conectarse y ver dónde estamos exactamente. Y luego, claro, esto lo podemos poner 5 segundos si nos estamos moviendo rápido o un minuto si nos movemos despacio. Duración de registro puede ser de 1 hora o de 1 hasta 24 horas. O sea, que la cámara puede guardar un archivo, que esto no lo he probado, pero puede guardar un archivo que luego puedes abrir, no sé si con Google Maps o Google Earth, para que veas por dónde exactamente has pasado. Luego, opciones de tarjeta de memoria. Esto es simplemente para decirle en qué tarjeta guardar este archivo. Bien. Esto lo que hace es sincronizar la hora de tu cámara y la fecha a través de GPS. Y luego, calibración. Que esto lo que te hace es mover la cámara, girarla en diferentes direcciones para que la brújula pueda... O el giroscopio que tiene dentro, que es el mismo tipo de sistema que tenemos en los teléfonos móviles, que saben dónde está arriba, dónde está abajo y todo esto. Pues esto lo que hace es calibrarlo para que la cámara sepa bien dónde está y cómo orientarse. ¿De acuerdo? A ver, detener. No lo quiero hacer ahora. Luego, conexión USB, PTP o MSC. No estoy seguro, pero me parece que esto, de una forma, te permite ver la cámara como si fuera un disco duro para que puedas descargar las imágenes. Y de la otra forma, creo que es para poder controlarla desde el ordenador. Salida HDMI tiene hasta Full HDi. O sea, 1080i. Y esto me parece fantástico. Todavía no he probado la salida HDMI. La voy a conectar y la voy a probar con la pantalla de Darion que tengo para vídeo. Auto-desconexión consiste en apagar la cámara de forma automática después de X tiempo. Así que, bueno, yo lo tengo en 3 minutos. Si lo decides, pues lo puedes cambiar. Yo creo que 3 minutos está bien. Vamos a la siguiente pestaña. Aquí tenemos carpeta para poder decirle en qué carpeta queremos que vaya guardando las fotografías. Nombre de archivo, este es un prefijo, o sea, lo que pone antes del número de archivo. Y en este caso es JMK1 de Julián Marinov K1 para que yo pueda saber cada archivo raw de qué cámara viene. Número de archivo, pues secuencial. Y podemos reponer número de archivo también si lo queremos modificar. Información copyright, lo típico, nada muy especial. Puedes poner aquí tus datos de copyright. Y vamos a algo más interesante. Mapeo de píxeles. Esto simplemente comprueba si todos los píxeles funcionan bien. Eliminar polvo. Empieza sensor. Seleccionar batería. Bueno, tiene solo una, así que no hace falta seleccionar nada. Marcas de certificación. Infofilmware. Opciones. Por cierto, esto es importante. Actualizar el firmware de la cámara porque normalmente viene con la versión 1.1. Y en la web oficial de Pentax de España no encontré una actualización superior. Pero buscando en internet en la web de Pentax, no sé si es de Europa o de Estados Unidos o es la oficial o lo que sea. Ahora sí que encontré versión 1.2 y 1.3 y me descargué la 1.3 que es la última. Luego restaurar los ajustes. Y como último, últimos ajustes. Pasos EV. O sea, en cuántos pasos queremos que haga saltos cuando cambiamos los ajustes. Yo estoy acostumbrado a un tercio del paso y es lo que me gusta. Pasos de sensibilidad. Un paso. O sea que cuando va subiendo la ISO, de 100 pasa 200, de 200 a 400, de 400 a 800. Esto es lo que significa un paso. Y si le das a como pasos EV, simplemente va a subir con un tercio de paso. Tiempo de exposímetro. Pues el tiempo que el exposímetro está midiendo. Tan, 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 tan. Un, velocidad de sincronización con flash. Tenemos diferentes velocidades. Inclusive esta alta velocidad de 1, 1, 800. ¿Ves? Torbí, no sabemos si dice esto. 1 barra 800. Una pasada. Bien. Luz del visor. Esas son iluminaciones que hay dentro. Está bien. Auto enfoque con control remoto. Aquí ya la verdad es que tenemos opciones de disparo con intervalos. Esto nos permite. Prácticamente esta cámara tiene un intervalómetro integrado. Algunas Nikon lo tienen. Y me parece que las más, más, más nuevas de Canon también lo tienen. No te puedo decir modelos, pero me suena muchísimo. Por lo cual, bueno, esta cámara lo tiene activado. Y podemos hacer, pues, un timelapse, por ejemplo. Enfoque en... Claro, eso te permite enfocar cada vez que... O sea, la primera opción dice que la primera vez que dispara, enfoca. Y luego no cambia el enfoque durante todos los disparos en serie que va haciendo. O la opción 2 lo que hace es enfoca cada vez por separado entre foto y foto. Bien. Luego tenemos ajuste de balance de blancos. Tenemos bajo luz de... Tenemos los típicos preajustes de bombillas normales. Balance de blancos con flash. Temperatura de color. Activar o desactivar controles. No sé qué botón. Bueno. Siguiente. Guardar inforotación. Nada especial. Guardar ubicación menú. Sí, porque esto... Mira. Lo tengo en... Sí. De forma que si yo hago fotos y luego le doy al botón de menú, el menú se me va a abrir exactamente en el mismo sitio. Enfoque catch in. La cámara... Mira lo que pone. La cámara no autodispara al enfocar el sujeto. Pero si lo activamos... No sé por qué pone cerrar y abrir. En realidad es activar y desactivar. Si tú estás moviendo el objetivo, el anillo de enfoque del objetivo, en el momento en el que la cámara detecta que has enfocado, dispara. Esto es muy útil para cuando estamos utilizando objetivos analógicos antiguos. Ajuste fino de AF. Este es un microajuste de enfoque. ¿Qué podemos hacer? Usando el anillo de apertura, bueno, más fijadas. Y esto es prácticamente todo lo más destacado del menú. No quiero pasar por cada opción porque ya llevamos un buen rato y fíjate que hemos pasado solo por lo más interesante. Pero bueno, tiene más cosas. Tiene bastante... Bastantes opciones, la verdad. Una de las cuales que me impresiona es que esto gira. Las Nikon también lo hacen, pero yo como soy usuario de Canon, pues nunca lo había experimentado. Y nada chicos, en siguientes vídeos lo que voy a hacer es experimentar con esta cámara. Ir probando cositas y grabar un vídeo sobre cada cosa que me parece realmente interesante y sobre la cual tengo dudas. Como por ejemplo, la astrofotografía. Esto lo tengo que grabar. ¿El desplazamiento de píxeles realmente te dará más nitidez o no? Hay que probarlo. Hay que hacer un vídeo y ver qué diferencia hay. ¿Qué diferencia hay en el archivo? ¿Este archivo se puede abrir en Lightroom o en Photoshop? ¿O cómo funciona esto? ¿Y realmente merece la pena utilizar esto en paisajes? Porque está pensado más que nada en paisajes. Pues cada una de estas cosas yo quiero probarla en profundidad. Quiero probarla, quiero experimentar, quiero hacer unas cuantas pruebas y después hacer un vídeo. In situ, o sea, estando en una situación real, hacer pruebas con vosotros, grabándolas en vídeo y ver cómo funciona cada una de estas cosas. Bueno chicos, este ha sido el vídeo de Unboxing Review. Y por decirte la verdad, este vídeo no ha podido cubrir ni 20% de lo que hace esta cámara. ¿Por qué? Porque te lo he contado todo, pero no has visto nada. Por lo cual, lo que pienso hacer durante las próximas semanas es ir probando la cámara de verdad. O sea, cada característica que hace esta cámara destacar, la quiero poner en práctica. Quiero ver primero si es verdad y segundo, hasta qué punto lo hace bien. Así que, si eres nuevo, suscríbete. Si no, comparte este vídeo para que más gente pueda verlo y que vean esta preciosidad. Y en las próximas semanas iré subiendo mis pruebas. Porque suena muy bien todo, pero sinceramente algunas cositas suenan un poco como ciencia ficción. Y quiero asegurarme de que todo esto sea verdad. No te quiero decir, lo hace esto, sino que te quiero decir, dicen que hace esto y lo hace bien o lo hace mal. Entonces, esta misma noche empiezo a jugar con esta cámara y va a ser una aventura. Ya verás.